Hola amigos, hoy vamos a mostrarles el avance de uno de los injertos que realizamos hace algunos meses. Lo que hicimos fue clonar esta planta. Vamos a dejar aquí arriba el enlace y en los comentarios hacia el video del procedimiento. Originalmente estaba en este pie de injerto. Lo que hemos hecho es cortar y reinjertar aquí. Podemos ver que crece muy vigorosamente sobre este pie de injerto que es un Trichocereus pachanoi y aquí podemos ver el trozo de la planta original, el trozo de abajo que quedó con su pie de injerto original. Podemos ver cómo brotan los pequeños hijuelos, clones de esta planta madre. Vemos que ya están comenzando a marcar sus características Kiko, que con el tiempo se irán acentuando. Cuando crezcan un poco vamos a ir cortándolos y reinjertándolos para poder obtener resultados muy similares a este. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video en tu canal de Cactáceas. Cactáceas. Cactáceas.